El acróbata más pequeño del mundo se encuentra en la comuna realizando su espectáculo en el circo de los hermanos Fuentes Gasca, los que estarán hasta el día martes realizando su última función, donde podrán apreciar a este gran personaje, el que se ha robado las miradas de los niños y adultos. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista que me ha regalado en este momento. Mi nombre es Enrique Miranda, soy de Panamá, estoy considerado el acróbata más pequeño del mundo. Bueno, vengo con el circo de los espectáculos de Manos Fuentes Gasca desde México, que en este momento nos encontramos trabajando aquí en esta bonita ciudad, lo que es Pozo del Monte. La verdad es que el cariño del público hacia nosotros es muy bueno, que no se puede cambiar, verdad, que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y al igual para las personas que aún no han existido en nuestras funciones, también pueden asistir hoy y mañana, que ya son los últimos dos días que vamos a estar trabajando con ustedes. Enrique es el nombre del hombre más pequeño del mundo, con tan solo 80 centímetros de estatura y 30 años de edad, quien asegura estar complacido con el recibimiento del agente de Pozo al Monte. Sí, estamos acostumbrados, ya llevamos 12 años en lo que es la vía circense, trabajando de norte, aquí en Chile ya llevamos 6 años prácticamente, hemos estado trabajando también en lo que es todo Centroamérica, parte de México y Alemania, también estamos trabajando. Y el recibimiento de los niños, ¿cómo es cuando usted lo ve? Bueno, sí, la verdad es muy bonito el cariño de los niños aquí a mi persona, ya que les gusta el acto, verdad, que les presento y también muy contento porque quieren sacarse fotos, saludarme y bueno, sí, es muy bonito el recibimiento de los niños aquí a mí. Ya son 6 años los que lleva este circo en Chile, al que pertenece Enrique, donde él es uno de los artistas importantes de la función, el que sin duda deja sin palabras por su estatura y acrobacias que realiza en el escenario, asegurando que su porte no es impedimento para mostrar su arte. De euros en Estados Unidos Unilojamiento Unil unit Unil disciplines Unil Gracias.